Y intente, si está libre, recibir la pelota para generar algo para su equipo, ¿no? Tendrá que tener ahí un segundito más, Naveda, para tratar de meter con precisión una pelota ya si es que pasa al último tercio del campo, pero bueno, yo agradezco que tenga esta voluntad de ir al frente, ¿no? Claro, él quiere mostrarse y hacer lo suyo. ¡Vean a Henry! ¡Henry! ¡Por un lado! ¡Por un lado! ¡Por un lado el remate de Henry Martín! Que la estaba haciendo de manera personal, encaró a Balanta, se lo quitó, pero el zurdazo se fue por un lado. ¡Voy Muñoz! ¡Qué buena jugada, Henry! Se antojaba tal vez para cruzar la pelota, pero lo hace muy bien. De último momento se quita Balanta con un toquecito, nada más adelanta un poco la pelota para que no tenga oportunidad del central. De Xolo se antojaba cruzado. Aquí con este ángulo veíamos por dónde podía pasar la pelota. Él apuesta por el primer poste, estaba bien ubicado Toño Rodríguez. A pesar de eso la pelota sale desviada. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.